se acabó ahí está Paloma de Golupito para que vea que sí les he complacido pues ahora voy a complacer a mi amigo Adolfo González y esto nos dice y suena de esta manera para mi canalito Adolfo González que ayer nos vamos a ver primero Dios en las festividades de Santa Cruz Atizapán vengo a decirle adiós a los muchachos porque pronto me voy para la guerra que aunque vaya a pelear en otra tierra voy a salvar mi derecho, mi patria y mi fe y ya yo me despedí de mi adorada y le pedí por Dios que nunca llore que recuerde por siempre para mis amores que yo de ella nunca me olvido ahí está para Adolfo González esta mañana dice solo me parece el alma y me condena que dejo tan solita mi mamá mi pobre madrecita que es tan vieja tiene en mi ausencia la recordará por este hijo que nunca quizás volverá quien me le hará un favor si necesita quien la socorrerá si se enfermará quien le hablará de mí si preguntará por este hijo que nunca quizás volverá que bonito tema y que triste de verdad un saludo para Mabel Pérez Conchita Cortés y la chica de negro de parte del pilón para mi amigo Adolfo González yo vuelvo y no encuentro este tema dice a mi jefecita Paula Benítez Aguilar por favor ahí está Adolfo González para tu mami la señora Paula Benítez Aguilar ya mero nos vamos así es de que continuamos